Música Hola, pues otro día más Creo que ya habréis visto el vídeo de la primera parte de Vlogmas Diciembre Y hoy vamos a comenzar pues con el segunda parte Y hoy es domingo, día 27 creo No lo sé Y voy a ver el mapping que me falta Y lo voy a ir añadiendo a los vlogs Y Miriam Me tarda un poquito Que dentro de una hora, menos de una hora, tenemos el mapping Pero bueno, si nos lo perdemos, a las 9 tenemos otro Levan aquí desde el año de la pera No, desde Nochevieja Hola Miriam Nochebuena Pues de media hora, no, 45 minutos Buscando sitio, hemos aparcado desde la Isla Mágica Esto no es normal Eso no es normal Un sitio tenía que ser Un sitio tenía que ser ¿Por aquí? Sí, aquí mismo Por aquí mismo Así que nos vamos a cruzar ahora el Puente de la Barqueta Y nos vamos a ir a la mitad Son, buf El de las 8 nos vamos a ver Yo creo, ¿no? Son menos 10 Son menos 10 Si no es el de las 8, corre Si no es el de las 8, el de las 9, ¿no? Sí Vamos, si tienes hambre vamos a andar a comer y ya está Mira, lo mismo ¿Qué es esto? Siempre sale algo raro en el móvil Desde que el móvil se estabilizó Algo le pasa Algo Algo lo ha pasado ahí Venga, le voy a enseñar la torre fea Como yo le digo, la torre fea La torre fea Y el río bonito El susto que se ha pegado Pia de cojones No está ni terminada Y por arriba parece que tiene una pigneta ¿Qué es esto? Hostia, un foco Un foco en toda la cara Chicas, ¿lo que tenemos aquí atrás? Tenemos el mapping El último mapping ya Vamos a quedarnos aquí que si no nos quitan el sitio Mira que grande, que chulada A ver que echaran aquí Esperemos que no sea como los otros Y aquí Que tenemos estropeado el... El palo ¿Palo? No, para el que... Mira, que está flujo Lo vamos a ir Como salga, vamos a salir Pues como salga, salió Ya no hemos tomado algo Y luego nos vamos a comer, ¿no? Sí Acabamos de ver el mapping No nos mola Una caca Una caca, la verdad Vamos a comer Ha durado cinco minutitos No Lo que me dio mi madre Lo que me dio mi madre Ha durado cinco minutos nomás Y vamos a comer a un sitio A ver si se puede comer Porque aquello se peta y veremos a ver Si no, pues... Ya veremos lo que hacemos Y nada, ya Cogemos de recogida Ya me siento un poquito más... Sin vergüenza Es decir, sin tener vergüenza Porque la gente me mira Pero pasa Adormigamente Así de claro Tira el carajo Esas dos locas Grabando por el río Eso digo yo Pero es que la gente me mira Y ya está Mira y ya está Como si fuera que es algo Ya natural Pues eso Sí Noche de noche, vieja Acabo de grabar un vídeo Me vais a ver con estas pintas Pero... Bueno, estas pintas Es que estoy maquillada Ahí estamos Y nada, chicas Comienza la noche, vieja Y voy a maquillar a mi amiga Noemi Para esta noche Y nada, mira Me he puesto pestañas postizas Y este vestido Burdeo No se ve el color Pero bueno Y nada Nos vamos yendo Porque tengo unas ganas de la noche Que voy a enseñar también a mi familia Otra vez Sí, otra vez Y este año va a ser con menos vergüenza Porque Mis saleros no es normal Después de... Bueno, pues ya estamos aquí Ya hemos maquillado Y estoy aquí con mis salarios Ya Hola Familia, hola 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 La madre no está Y el chiquiñino no puede salir A ver Ya ha salido toda Ya ha salido todo No, no Este va a ser Era mi tío Yo creo que es así, ¿no? Con esto. No hay peinado el ton. Cinco minutos para acamparada. Me tapa la cara porque no me vea la madre. Hola. Hola, mamá. Hola, mamá. Mi madre, no, mira. Mi madre está pelando uva. Mira, mira, mira. Todo concentrado en ella. Feliz año. No he podido, mira, me permitió al calle. No he podido conmerme la uva, pero la estamos aquí. A ver si este año sale mejor. A ver si sale mejor. Es que no me tomen la uva. Era muy grande. Feliz año. Feliz año. A mí me caen, ¿sabes? Ahí están los dos. A ver, baby. Salud. A ver, baby. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!